¿Qué pasa chavales o no? Vídeo bien, tenemos aquí un nuevo episodio de mi serie Dreamfall, el juego de la chica, más bien conocido por ese nombre Y bueno, pues en el último episodio fue un tanto pesado, pues ¿por qué? Pues porque nos encontramos delante de un perro, un mastinaco que no nos dejaba avanzar en la historia Y bueno, pues decidí investigar por aquí abajo y me di cuenta de que este vertedero, por decirlo de algún modo, de un modo que se conozca ese vocabulario Pues en todas las procedencias de los países que me visitan, ya que tengo visitas desde Perú, desde Colombia, si no recuerdo mal Muchos países latinos, que yo sin ni más mera importancia, ni muchísimo menos, pues os mando mis saludos, mis abrazos, mis todo Y bueno, pues como no, también para mi comunidad española, pues que me visita, ¿no? Y bueno, pues el tema estaba en que teníamos que coger, pues un aparato, ¿no? Un aparato que se encontraba, si no recuerdo mal ¿Dónde era para agacharnos? Vale, bien, aquí Pues teníamos que coger un martillo, que se encontraba en el cobertizo, que se encuentra, pues, a mi izquierda, atrás, no sé cómo explicaros Ya llegaremos, pues, a la zona Y bueno, pues el truco estaba, pues, en dejar de molestar al perro, como quien dice, de algún modo Conseguir dicho martillo y colocarnos, pues, encima de ese... De ese vertedero, ¿no? Que os he mostrado antes Atención al perro que está... ¡Ah, no! Déjame, vale, venga, vale No creo que esté cerrada con ya No creo que esté cerrada con ya Pero las veces parecen un poco oxidadas, podrían chiquillar Vale, vale, oye, chiquilla, ¿por qué no corres, chiquilla? En serio, ¿eh? Por favor, no te empieces a laguear A ver, chicos, si ves esto un poquillo paradete, pues yo creo que voy a dejar que me mate el perro Y ahora sí, pues, voy a iniciar otra vez de nuevo, pues, la actividad, ¿no? Y bueno, pues no le voy a dar mucha importancia, porque si no me caliento Se me tierra la cabeza, no soy capaz de comentar, no hago un comentario de calidad Y bueno, pues, eh... No soy capaz de pasarme este breve desafío, ¿no? Y bueno, venga, pues la última vez que gra... ¿Qué? Sí, ¿qué? Vamos a ver, ¿vale? Aquí y aquí Pues que grabé la partida, pues, me he encontrado encima de esto Y bueno, pues venga, vamos allá otra vez Vamos a ver si con suerte, en esta vez no levantamos al perro Y conseguimos, pues, dicho martillo, ¿no? Y si no, pues simplemente corto el vídeo y hasta que lo consiguen Me vuelvo a colocar, pues, ahí Pues os ahorro esos minutillos Que sin duda No se harán perder el tiempo, vaya Y bueno, pues venga, ¿vale? Me dejo ya de tanto charlataneo Por decirlo de alguna manera Y pues me centro en esta movida, vaya Porque no tiene otro nombre, tío Y ahora... Estoy bastante contento con el canal Cada vez los comentarios son más Aunque los números de suscriptores aumentan Debido a la altísima competitividad, pues, que hay en este mundillo de YouTube En este... En esta temporada, como quien dice Vale, venga, pues voy aquí sin ningún problema Sin molestar al perrillo, ¿vale? Vale Venga, le doy aquí, con tranquilidad Abro la puerta Muy bien Me sitúo dentro Por favor, agáchate Es un hacha Vale, es un hacha Es un hacha Por favor, cógelo Vale Y lo cojo Y el perro me está esperando aquí afuera Vale, muy bien Con el hacha me pregunto si no le podré meter al... Por favor, tío Que se ha metido dentro de la casa conmigo, chaval En serio Flipas Flipas O sea, tengo que ir con más rapidez Vale A la siguiente ya lo sé Vale, 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 vale Voy a intentar pasármelo en este Si en este tercer intento no sigo pa'o Pues simplemente cortar el vídeo Como os he comentado antes, ¿no? Pero es que yo siempre intento, pues, repetir el tema de... La espontaneidad, ¿no? En mi vídeo Y bueno, a ver, chicos Pues quiero tocar un tema Porque es que últimamente me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y que me lo he pasado, pues... He disfrutado mucho, ¿no? Porque ha sido un logro para mí He contactado con varios youtubers famosos Por decirlo de alguna manera Bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, son completamente conocidos Tanto en la comunidad latina Como en la comunidad española Como en sitios de, incluso, comunidades inglesas, ¿no? Bien, ¿de qué youtubers se trata? Con los que he contactado bien Pues en especial he contactado con el que más OutConsumer A través de... Vía Twitter A través de tweets Me ha estado comentando y tal Llevamos ya unas cuantas semanas Pues manteniendo pequeñas conversaciones de dudas, ¿no? Así en tema de youtubers Y bueno, pues que... Sin mi más... Sin más dilación Pues el chaval Chaval Quien dice Hombre, pues me ha contestado dicho tweet, ¿no? Y me ha hecho, pues, muchísima ilusión, ¿no? Ya que no es gran El número de youtubers Que mantienen contacto, pues, con sus seguidores, ¿no? Bien, vale Aquí tengo que coger el tema este ¿Vale? Es un hacha De acuerdo Me vas a hacer de entrar Y ahora corre Chiquilla, corre Vale, 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 vale Quita, coño Quita Oye, 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 oye Quita No, ya en serio Corre, chica Corre, por favor No reaccionan las... Las malditas teclas, tío No me reaccionan muy bien Creo que las voy a tener que limpiar el polo o algo Sacarlas con una... Pues con una fichilla, ¿no? Si no recuerdo mal Que me dieron en la caja cuando compré el tema del portátil y tal, ¿no? Bien, guardando la partida, pues, supuestamente lo hemos hecho bien, ¿no? Está colocado justo bajo esa ventana Está colocado justamente debajo Vamos a subir Y ahora, por favor, dime que con el hacha hace interacción con la ventana La podemos romper y entrar por dicho hueco, ¿no? ¿Vale? Seguro que esta ventana lleva al sótano del... Seguro que esta ventana lleva al sótano del... Yo no sé qué, ¿vale? Era aquí para interaccionar Muy bien, le pega con el hacha Rompe la madera, por favor, rompela Muy bien, vale, tres toques ¡Oops! El hacha se me ha caído dentro Que me ha caído dentro, con lo cual yo tendré que entrar, pues, por dicha ventana Primero vamos a hacer... Seguro que esta ventana lleva al... Vale, no dice ningún vocabulario nuevo Con lo cual, venga, chica, Trimfall cargando y adelante Estamos dentro de la casa, chavales Jeje Bien, por otro lado, he dicho que he contactado con varios youtubers Y sí, he contactado con dos así a voz de pronto Principalmente con los consumers, como ya os he dicho Y por otro lado, con Mr. Elias360 Conocido por Moroman Bien, ¿esto qué es? Es una lata Es una lata, vale, pero si la puedo coger, pues, la cojo Bueno, más No huele a nada, pero es evidente que contiene algo Puede que sea agua Vale, venga, pues, cógela Ah, mira lo que es chulo, tío En vez de salirme el gesto de la mano No huele a nada, pero es evidente Pues me sale el gesto de una nariz Es una vieja lata oxidada Es una vieja lata oxidada Es una vieja lata oxidada, vale Pues si me dan la opción de respirar todas Esta no contiene nada Esta vacía Seguramente, pues, que tendré que observarlas todas, pues... Huele a... Gasolina Vale, muy bien Gasolina Creo que estos datos van a ser importantes Porque después... Imaginaros que, por ejemplo, tenemos que quemar alguna plata Esta no contiene nada Y tenemos que venir a por la que estaba llena de gasolina y tal, ¿no? He cogido un trapo, tío ¿Un trapo para qué? Ah, vale, 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 vale Chicos, ya lo veo, ya lo veo Un trapo, pues, para la gasolina Creo que esta contiene... Vale, muy bien Muy bien, por favor Que interaccione el trapo, pues, con la gasolina Huele a... Gasolina Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo Esto más, yo no sé qué No, no me... No me mola a mí el rollo este, ¿no? Vale No es más que un trapo seco Vale, un trapo seco, pues, los gustos, chicos Pues, para mojarlo con gasolina, ¿no? Vale, pero no... No, 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 no No es el caso No sé para qué sirve eso Vale, pues es un botón rojo Los botones rojos nunca se deben de pulsar Pero bueno, es un juego Y la acción llama al momento Vale Es una caldera Pues ya sabéis, chicos La típica herramienta que reparte el agua caliente a presión Pues por toda... Por todo un edificio, ¿no? O por toda una casa O por todo lo que sea, ¿vale? Eh, la... La casa está aquí No me gusta este mal rollo de... De la oscuridad y tal, ¿eh? Es el mango roto del hacha Vale, mango roto del hacha Pues vamos a cogerlo, ¿no? Y ahora, pues, vamos a ver si lo podemos interaccionar, ¿vale? Esto por aquí Esto más, por ejemplo ¿Dónde está mi hacha, tío? Oye, ¿en serio que se ha roto el hacha? No Esto es una ganzúa ¡Ay, madre mía! Pues vale, pues me he quedado sin hacha y sin nada Muy bien Sal, tío Oye Que me dejes Vale, venga Pues aquí tenemos... Eh Ahí he visto unos pequeños sitios aquí ¿Vale? Lo que pasa es que la chavala está no... Es como si no hiciese Efecto de saltar, ¿no? Vale Pues a ver Si esto es la zona de antes ¿Qué narices me estás contando, tío? Vale, 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 vale ¿Qué? ¿Por dónde tenemos que ir, tío? Ya, en serio Me estoy empezando a mosquear un poquillo Un poquillo bastante Tiriti Vale, venga Vale, ya lo entiendo Es como un encendedor Ok ¿Como un encendedor? Vale, ya lo entiendo Es como un encendedor Y a lo mejor le tengo que meter con el palo aquí Y tal a... Lo que os he dicho antes Y va a ser al fin y al cabo lo que os he dicho antes Verás No recuerdo mal Vale Esto Esto, por ejemplo, con el... Este Muy bien Vale ¡Una antorcha! Ja, ja, ja ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Vale, pues le doy aquí Le doy aquí a interaccionar Me hago con la antorcha Y ya, pues, me podré mover, pues, por sitios oscuros, ¿no? Vale Pues una puerta ¿Por qué esta puerta antes no me dejaban abrirla sin la antorcha, tío? Oye, 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 oye ¿Dónde está aquí? ¡Mango de hacha, tío! ¿En serio que he perdido la antorcha? Ahí va, tío ¡Qué narices, dice! Bueno, venga, pues, retírate hacia atrás Vente aquí A ver No, 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 no No, no, no Vale, venga, vale, vale, vale Vale Le doy aquí a cerrar el inventario Y me vengo aquí Y, pues, sin ningún problema A ver si me deja Pues muy bien Obtengo otro trapo, ¿vale? Me abro el inventario Esto lo mezclo con... Con, 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 con Déjame esto Y obtengo una nueva antorcha Vale, de acuerdo Me vengo aquí Vale, ya lo entiendo Es como un encendedor Pues, chiquilla, déjame, por favor Si me lo permites, ¿no? Vale, ya lo entiendo Es como un encendedor Venga, chiquilla, pues... Ábrelo, ¿no? El encendedor, si te parece Y eso, ¿no? Vale, ya lo entiendo Es como un encendedor Vale, venga, pues nada No me dejes, ¿vale? Pues simplemente, pues venga Vamos a ver si podemos avanzar Por aquí, ¿no? Vale Por aquí no hay nada, claro ¿Cómo va a haber algo? ¿Cómo va a haber algo? Creo que necesito encender la antorcha, chicos Pero es que no me deja Vale Creo que esta contiene gasolina Contiene gasolina Muy bien Vale, ya lo entiendo Es como un encendedor Vale, ya lo entiendes Es como un encendedor Muy bien Pero es que ahora el que lo tiene que entender Soy yo, ¿sabes, pava? Vale, venga Vámonos por aquí Entonces ¿Vale? Vale Venga, vale, 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 vale Por aquí, ¿qué tenemos? No tenemos nada Vale Muy bien ¿Por qué no avanzas? Vale, muy bien Aquí tenemos como una especie de hueco O una cavidad en el techo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Por aquí no nos encontramos nada, ¿no? Bueno, nada nuevo Eh, por aquí he encontrado un pasillo Y... Por fin tenemos un poquito de luz Pone cara de tensión Y a ver que nos encontramos Pues un rastro de sangre, tío Que conduce a una puerta Vale, vale, vale Madre mía, chicos Esto se está poniendo cada vez más oscuro, tío Y ya se va apareciendo un poquito más al tema del miedo Y... No me gusta un pelo porque por ahí es por donde hemos venido ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué se tiene que abrir sola, tío? Vale, ¿qué tenemos ahí abajo en el suelo? ¿Un condón? No Sí ¿Qué es eso? Dios mío, es... Vale, el mechero de reza ¡Oh, por favor! Vale, bien, mechero de reza Un juego de cámaras que seguramente a estas días se le irá la pinza nuevamente Y aparecerá la chica del grito ¡Soy! Efectivamente Esa niña está aquí de verdad Me encuentra April Ryan ¡Sálvala! Hacía tiempo que no escuchaba ese nombre Me encuentra April Ryan Se están empezando con los vellos de punta Se ha esfumado En la pantalla ponía 201 Debe de ser el número de la habitación Creo... Creo que quiere que vaya a la habitación 201 Y abra ese armario ¿Será eso lo que ha traído a reza aquí? Bueno, vale, un nuevo mensaje A ver, venga Vámonos a mensajes Vale, pues no La chica se refería al armario de la habitación 211 ¿Qué habrá allí? Espero que no sea reza Espero que esté bien No tengo elección Debo ir a la habitación 211 Jeje Y aquí tenemos al chimpancé gordito y mimoso Vale Pues venga, vamos a tocarlo Obtenemos la visión de diferentes cámaras Y ahora es cuando aparece un troll Un creepypasta de eso De repente la imagen y... ¡Ah! Chillas Y lloras Te traumatizas Dejas de jugar Pagas el PC Pagas a la cama Lloras Nuevamente Y bueno, venga Por favor, que se acabe ya Una pizza ¿Quieres una pizza? Sí Ah, no Vale, vale, vale Jeje Esto... Muy bien, vale Tenemos por aquí un grupillo de... Yo no sé qué Vale, el mechero te lo has llevado Papá No me... No me vayas a facilitar lo mismo que con la agenda en episodios anteriores Que tuve que ir nuevamente al tema del... Vale Primero investigamos... Es recia Esta no creo que sea posible forzarla Y parece muy nueva Como si acabaran de... Instalarla Vale, pues venga Pues vamos a intentar abrirla Vemos que no se puede Vale Vale, 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 vale Chicos, pues entonces ¿Por dónde tenemos que seguir avanzando? Porque por ahí el tema está un poquillo... Un poquillo duro Jeje Básicamente porque no tiene salidas de esta habitación, ¿no? Vale, venga A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tenemos que buscarnos un tema, tío Pues para avanzar, ¿no? Sangre Dios, espero que no sea de... Dios, espero que no sea de... Reza Reza, pues reza Reza te va a hacer falta Va, va Va a salir con vida de la que te estás metiendo, ¿sabes? Porque no veas tú No veas tú, ¿eh? A mí se me ocurre una auténtica bestialidad Pues que es coger la gasolina del principio Coger un trapo y petar la puerta de allí, ¿sabes? Pero siento que no me va a dejar, ¿no? Esta no contiene nada Esta vacía Esta vacía Creo que esta contiene gasolina Pues ¿por qué no me dejas coger la gasolina, chiquilla? ¿Vale? ¿Vale? Esta contiene gasolina Jeje ¿Y por qué me dices que contiene gasolina si en verdad no me dejas? Vale, ya lo entiendo Pues yo no, no, no lo entiendo, chiquilla No lo entiendo, ¿vale? Llamadme a Retarded Vale, ya lo entiendo Es como un encendedor Es como un encendedor ¡Hostias! ¡Oh, perdón, chicos! Perdón por la palabrota Creo que es de las primeras que comento en mi canal Lo siento muchísimo ¡Ostras! Quería decir, ostras Pues que se me ha olvidado ponerle el temporizador Y no sé cuánto tiempo llevo de... De gameplay Y bueno, pues no quiero que resulte pesado Con lo cual, pues... Me voy a tener que mover rápido ¿Vale? Pues por aquí tenemos otra vez la subida de aquí, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver El tema este de... De las ganzúas, ¿no? Mechero de reza Mechero de reza No me deja utilizar el mechero ¡Ah! Si tengo un mechero y tengo una antorcha Con el mechero puedo encender la antorcha Pues muy bien, chicos Muy bien Has pensado y eso, ¿sabes? Si no me equivoco A ver, lo vamos a probar, chicos Esto por aquí ¿Qué dices? ¿Por qué no me dejas? Vale Esto ¿Por qué no me dejas? Vale, venga Pues no pasa nada, chicos Es recia Esta no creo que sea posible forzarla Y parece muy nueva Como si acabaran de instalarla En fin Chicos No sé hacia dónde ir La verdad es que no me lo están poniendo fácil En este momento, ¿sabéis? Vale Pues vamos a investigar por aquí, ¿no? Vale No hay nada, ¿no? Aparentemente No hay nada Se abre la puerta Escucho voces Vale Vale Una nueva habitación Yo creo que le tenemos que echar un bichazo a este tema, ¿no? Vale Hay una cámara situada Situada delante de esta puerta recia, ¿no? Que si no me equivoco Es el tema de De la que está aquí, ¿vale? Voy a subir Me voy a dar la vuelta Y aquí abre una cámara O abría una cámara Que yo no veo ninguna, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿Cómo puede estar el tema este aquí, tío? Vale Es una puerta ¿Y yo aquí qué es lo que tengo, tío? Vale Por aquí hay maderas No hay ninguna cosita así para interactuar No hay ninguna cosilla así para interactuar, tío No me lo puedo creer, ¿no? O sí ¿Me lo creo o no me lo creo, chicos? Bueno, a ver Ya en serio me estoy empezando a mosquear un poquillo Perdón Me he rascado la nariz Y quizás ha sonado a voz de pitufo Vale, chicos Vamos a ver Centrémonos Que esta tía no sabe ni para dónde ir Pues porque por aquí salir difícil lo veo, ¿no? Vale Venga, tío A ver si con el tema este de la antorcha Vale Se supone que es una antorcha Aunque no sé lo bien que arderá Si tiene que arder... Eh, ¿qué es esto pequeño que tenemos aquí, chicos? Atención Venga Redúcete, por favor ¿Qué es eso, chico? Vale Está vacía Está vacía Muy bien Pero esto pequeño de aquí en especial ¿Qué es? Si me lo permites A ver, no, no quiero esto, tío A ver No huele a nada Pero es evidente que contiene algo Puede que sea... Agua Agua Agua, ¿para qué? Me estoy mosqueando A ver A ver, se me ocurren muchas cosas Por ejemplo Coger el agua y lanzárselo a las cámaras Por ejemplo Pero es que no... No... No me deja A ver, por aquí sigo sin entender Qué es lo que hay que hacer, tío A este punto iba bien Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vale Venga, tío Quizás tengo que coger la torcha Y metérsela... A ella misma Por sus zonas bajas O como, tío ¿Qué demonios? Venga, vale Un móvil Vamos a ver si con el móvil puedo hacer algo No Vale Muy bien Vale, 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 vale Por favor Redúcete Una antorcha Vale Vale, con eso no va Con este tema tampoco Pues vale Ay, Dios mío Bueno, venga Pues otra vez Abrimos aquí Una ganzúa, ¿vale? No Por favor Redúcete Vale Aquí Una ganzúa Pero dime para qué sirve Guapetona Vamos, en verdad Sé para lo que sirve, ¿no? Para abrir cosas y tal, ¿no? A ver si dándole aquí A esta ganzúa No, con esto no interacciona ¿Vale? Por el móvil Esto interacciona Cualquier cosa, tío ¡Claro que sí! Por favor ¿Qué es esto? Bueno, venga Vale Tenemos que encontrar Dichos instrumentos Aquí arriba, ¿no? Vale, este Oh, van desapareciendo Van desapareciendo y apareciendo Dios mío Va por tiempo, chicos Va por tiempo ¿Vale? Ese por ahí Este chaval lo tenemos Pues por aquí Por aquí, por aquí ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde? Tic-tac Me estoy poniendo Muy de los nervios Porque no controlo El tema este De... El tema este, ¿vale? En general Esto es por ahí, ¿no? Vale Estoy mosqueando Vale Este por aquí Este por aquí El cara sonriente Con dos puntitos Y no sé qué Al final He fallado, ¿vale? Fallado No hay ningún problema Vale, vale Eh, eh, eh Fuera, fuera, fuera Vale Este por aquí Este por aquí Esto por aquí, ¿no? Venga, vale Nuevo intento Vamos allá Vale Tenemos carizas sonrientes Tanto por un lado Como por el otro Y es el cuadrado, ¿no? Vale Muy bien Tenemos, eh, sat por arriba Bueno, quien dice, sat Muchas veces me sale vocabulario inglés Pero lo siento, chicos Ey, algún día tengo que probar A hacer el tema de... Un comentario en inglés Pero bueno Va a ser un auténtico despolle Pero bueno Jeje Todo hay que intentarlo Y hay que pasarlo bien en la vida Hay que hacer cosas nuevas Y cosillas de esas No, vale No, casi cometo el error Porque ese es un círculo Y yo busco un cuadrado Vale Muy bien, vale El círculo Con más círculos dentro Vale Lo hemos abierto Oh, una nueva guía de estas, tío Vale Ese por ahí Triste por arriba Doble Doble cuadrado Eh, lo tenía, tío Lo tenía Estaba ahí ¿Qué dices? No Me estoy volviendo loco, chicos Ah Esto cada vez está más complicado, eh Está más complicado de lo que parece, eh, chavales Esto es mucho más complicado de lo que parece ¿Qué dices, chaval? Entre lo que tardaba de decir que el móvil va con las camaritas Y lo otro con lo otro, tío Se me va a ir el gameplay En nada A ver Vale, tío Por favor Talent Crazy Céntrate Vamos ¿Por qué presiento que el que se mueve es el puñetero que le tengo que dar, tío? A ver Este no es Este sí ¡No! Me había equivocado Era el de la izquierda Maldito Maldita sea, tío ¡Qué narices! Bueno, venga Yo creo que Si no lo consigo en esta Yo creo que se va a acabar aquí el gameplay por hoy Y me pegaré otro buen rato Grabando más episodios De esta magnífica serie Y bueno, venga Pues me dejo de hablar como un speaker Y me centro en Averiguar el tema de este De este tema, ¿no? ¿Vale? Está aquí abajo ¿Vale? Por arriba, por debajo Ahí estamos ¿Vale? Por arriba y por debajo Solamente por arriba, por arriba Por arriba ¡No! Te veo No es ese No, vale Es un círculo por debajo Se ve círculo ¡Onda! Ay, por favor Que malo estoy pasando Tío Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado De ser así Glicaz Me gusta Fabricos Y hasta luego, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!